¿Y cómo está Lincoln? ¿Como Faustino también o no? ¿En qué situación? Como la que estábamos hablando ahora, de los hombres, actores, que de repente alguna mujer va y les hace una propuesta y tú dices, si le entro, no le entro, ¿cómo le hago? Soy famoso, me va a sacar. ¿Se cuidan más los hombres ahora famosos cuando quieren conocer a alguien? No, no, lo que sí es evidente es que hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque a mí me ha pasado mucho es que me crean perfiles falsos, entonces han pedido plata a mi nombre para ciertas cosas y me ha pasado como con unos cuatro perfiles, pero además los arman bien, son como unas 10, 15 fotos de uno, hacen historias. De tu Instagram original, las toman ahí. Y hacen historias, montan en las historias fotos como si fueran en tiempo real, como estoy en tal lado, entonces logran convencer también en Facebook y me han escrito varias veces, oye, me están pidiendo plata, oye, mira, me pidieron unas fotos, me pidieron unas fotos, que cómo estaba, que qué tenías puesto. Mándame. Y obviamente lo que hago es que mi Instagram de una vez denuncio el perfil, pero hay que tener mucho cuidado porque además es peligroso. Y estábamos hablando anteriormente sobre el muchacho en Exatlón que le estaba sucediendo esto del stalking con esa persona y tuvo que bloquearla, etcétera. ¿Tú sueles conocer o hablar con las personas por mensaje directo en las redes sociales? No, 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 porque también pasa una cosa y es que, bueno, gracias a Dios, como tenemos tantos seguidores, es difícil uno ponerse a contestar. Pero hoy en día sí es como la gente conoce a otra gente, muchas veces es por mensaje directo. Ah, no, 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 claro, claro, hoy en día es una realidad, todo el mundo tiene acceso a las redes, pero sobre todo, pienso que cuando la gente no tiene tantos seguidores, pues el que te escribe es por algo, ¿me entiendes? A nosotros nos escriben es por, sobre todo porque ven la serie, porque vieron la otra, porque qué vas a hacer ahora con el nuevo proyecto. Entonces no es un tema, y vuelvo y te digo, revisar todo eso... Entonces no contestas. Yo no lo hago, yo no lo hago. ¿Y propuestas indecorosas también? No, pues, o sea... No las lee, Vero, no las lee. Cuando tenía pocos seguidores, o sea, hace mucho... Yo podía ver mensajes y evidentemente sí, hace muchos años que veía mensajes y todo eso, pues te mandan fotos, te dicen... ¿Y en persona cuando te vas de gira, cuando estás grabando, te dicen, te encuentran en la calle y te dicen... ¡Que no, que no, que no! ¡Pero que me conteste el señor, no le ayude! ¡No, pues, evidentemente! Ahora resulta que tiene abogadas aquí. Gracias y gracias. Menos mal, menos mal. No, 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 evidentemente eso nos pasa a todos los que somos personajes públicos y trabajamos en televisión o, bueno, los cantantes, siempre, pues, va a un lado... Una vez me dijiste. No, no, pero una vez no me pasó eso, sino me pasó rápidamente algo muy curioso, y es que paré en un semáforo a darle como unas monedas a un niño y desde ahí se me volvió un problema porque era un sitio por donde yo pasaba mucho, entonces cada vez que llegaba la ventanita y qué más, y empezó a decirme padrino, y padrino, padrino, y al principio a mí me pareció divertido y entonces empecé a ayudarlo, entonces ya que una ropa, que esto, que lo otro, pero se me volvió un problema porque de repente yo estaba grabando en algún lugar, a dar de cuenta a 150 cuadras de la ganía, y llegaba y de repente yo salía a grabar y ahí parado. Y yo, oye, ¿qué haces aquí? No, es que me averigüé dónde estabas grabando y vine a saludarte y yo... ¡Qué susto! Ok, bueno, dale, decide, buena, ¿cómo estás, Tata? Siguiente, se me apareció, se me apareció, se me apareció, se me apareció, ya me tocó ponerme como con seguridad porque empezó a decir que yo ya era su padrino para el resto de la vida, que era como su papá, y que yo lo había adoptado y me montó en una película... Por querer ser buena gente. Y bueno, para cerrar, cuéntanos qué te llevas esta temporada y qué podemos esperar todos los que somos súper fans de La Reina del Sur. Bueno, esta temporada viene con una cantidad de cosas maravillosas. Para mí lo especial es que vamos a mostrarle a la gente parte de lo que somos a nivel Latinoamérica. Vamos a recorrer varios países, varios lugares, vamos a estar como mostrando lo especial que tiene cada país a nivel de cultura y bueno, pues viene recargada de acción. Es impresionante que cada capítulo, uno como que leía los capítulos y decía, bueno, en este capítulo no hay acción. En la última escena, boom, 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 bomba esto. ¡Wow! Entonces es un tema que para nosotros como actores lo disfrutamos mucho y nada. Luce buenísimo. Nosotras vamos a hacer a lo mejor una reunioncita, popcorn para ver el primer capítulo. ¿Tú cómo lo vas a ver? Bueno. ¿Qué estás planificando? No, no, no. Creo que pues también no voy a estar con el elenco porque todos estamos como divididos, pero evidentemente me voy a pegar y conectar a ver el primer capítulo. Mucha suerte. Sabemos que va a estar buenísimo. Gracias por estar aquí. Gracias. Sobreviviste. El esceno de la Reina del Sur está muy cerca. Es el martes a las 9 de la noche, 8 centro y comienza esta nueva temporada que, Dios mío, no se la pueden perder porque viene mejor que nunca. Ahí es a Teresa Mendoza. Marte de palomitas de maíz. Así es. Ahí estaremos, amigos. Yo te quería preguntar, pero sin ella. No, no dejes. No, gracias. Yo te quiero preguntar. La, 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 la. Gracias.